Este niño se va a bañar Este niño se va a bañar y se lava el pelo Lava, lava, lava el pelo Lava, lava, lava el pelo Lava, lava, lava el pelo Se lava el pelo Vamos a bañarnos Este niño se va a bañar y se lava la cara Lava, lava, lava la cara Lava, lava, lava la cara Lava, lava, lava la cara Se lava la cara Me encanta bañarme Este niño se va a bañar y se lava los brazos Lava, lava, lava los brazos Lava, lava, lava los brazos Lava, lava, lava los brazos Este niño se va a bañar y se lava las piernas Lava, lava, lava las piernas Lava, lava, lava las piernas Este niño se va a bañar y se lava los pies Lava, lava, lava los pies Lava, 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 lava los pies Se lava los pies